Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseño. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos. Así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página, os dirá que pongáis un precio al pase. Así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto, ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MARIDEBEST para ganar 10 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y yo estoy en live. Pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros. Además de todas mis redes sociales, que también están saliendo en pantalla. Y muy importante, mi servidor de Discord, porque estamos a punto de llegar a los 600 miembros en el Discord. Así que me haría mucha ilusión que os unierais. Y además, así podéis tener contacto conmigo y podéis hablar por general. Que yo a veces por ahí también estoy saludando y tal. Así que ya sabéis, si queréis eso, vais al Discord, que lo tenéis en la descripción. Y solo tenéis que entrar y ya está. Dicho esto, estamos en LiveTopia porque, como ya sabéis, los martes y los viernes suelen añadir una nueva actualización. Los martes suele ser una actualización bastante más pequeñita y los viernes una actualización mucho más grande. Hoy estamos a martes, por lo tanto toca una pequeña actualización, que es una nueva casa que ahora veremos. Pero antes vamos a tirar la ruletilla esta, que tenemos una tirada gratis. Que tengo ya como 10.200 tickets. No sé qué hacer con ellos, la verdad. Estupendo. Y bueno, hay un montón de cosas de estas que son... A ver... Esto todo ya lo tengo. Que son las casas en miniatura y las cositas en miniatura. Pero la verdad es que no quiero comprar nada. Tenemos esto... Vale, nada. Esto es de la actualización pasada. Vale, pues vamos a ir a ver la casa. Esta es esta de aquí, que es de Pac-Man o Comecocos. No sé cómo se dice en vuestro país. Yo es que lo digo de las dos formas. Tanto Pac-Man como Comecocos. Creo que se dice así, vaya. Recuerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Pues hacer un pequeño tour por la casa. A ver qué tiene la casa y tal. Y después enseñaré la habitación secreta, lógicamente. Entonces yo lo que... Bueno, podéis hacer lo que queráis. Pero yo os recomiendo que os veáis todo el vídeo. Porque si saltáis a la parte donde solo os enseño la habitación secreta. Igual en mitad del vídeo digo algo que hace falta para desbloquear la habitación secreta. Y no os habréis enterado. Entonces tendréis que volver al principio. Y es un poco rollo. Entonces yo os recomiendo que os veáis todo el vídeo. Pero... Cada uno lo que decida. Yo os dejo a vuestro criterio. Así que, bueno. Dicho esto. Vamos a hacer el pequeño tour. Nada más entrar tenemos aquí una mini piscina. Bastante pequeña. Con un par de hamacas y una mesa. Pues para... Para tomar el solecito y tal. Y este pequeño como porche. Podríamos decir para... Pues no sé. Para poder caminar por aquí y tal. Después aquí ya entraríamos a la casa. Nada más entrar tenemos un par de cuadros. En los cuales podemos cambiar. Voy a colocar este por ejemplo. Y pues bueno. La verdad es que bastante bonito. Como veis toda la casa está ambientada en lo mismo. Que es el Pac-Man. La verdad es que me parece súper chula. Pero bueno. Después de la entrada. A la izquierda tendríamos la cocina. También con las luces de Pac-Man y tal. Bueno. La cocina bastante completita y tal. Y al lado tendríamos la mesa. Para comer con cuatro y cuatro. Sí, cuatro. Pues para ocho personitas. La verdad es que está bastante, bastante bien. Y aquí tendríamos la sala de estar. Pues... Pues eso. Para comer y tal. Como veis los sillones también son de Pac-Man. Aquí todo es de Pac-Man. Después en esta... Uy que me he sentado. Perdón. En esta salita de aquí tendríamos como una habitación pequeñita. Con... No me saldrá. Con el escritorio. Y... ¡Ay! Qué bonito ese peluche de ahí arriba. ¿Se puede pillar? Sí, se puede pillar. Mirad qué bonito este peluche. Me parece súper cuco. Vale. Pues tendríamos eso. Perdón por... De eso que me ha gustado mucho el peluche. Tendríamos esta habitación. Bastante completita. La verdad. Está bastante bien. Y después iríamos a la planta de arriba. Que esta vez no hay escaleras. Lo único que tenemos son... Bueno. Es un ascensor. Así que estamos en la planta uno. Nos vamos a la planta número dos. Y aquí nada más entrar a la derecha tendríamos... Un piano con un sitio de arte. Bueno. Una silla de arte para poder pintar. Aquí tendríamos una especie de balconcillo con un montón de plantitas. Y un telescopio para observar las... Para observar las estrellas y tal. Aunque bueno. Muchas estrellas no hay. Esto no se puede apagar. Pensaba que si le dábamos clic se apagaba. Pero no. Después por aquí tendríamos un montón de cositas de estas para colocar nuestros coleccionables. Si no me equivoco. El último que conseguimos es este. El del dinosaurio rosa. Que me parece súper cuco. Aquí tendríamos una mesa con esto de aquí. Que es para entrar a la histopia en miniatura. Para poder construir nuestra propia... Nuestro propio... La histopia en miniatura. Bueno. La verdad es que está bastante bien. Y aquí tendríamos una habitación. Me encanta esta habitación. Porque tiene su edredón y tal. Me gusta bastante. Con su escritorio. Con su ordenador. Una cuna para dormir bebés si tenemos. Y su propio baño. No recuerdo si abajo había baño. Creo que no hemos visto baño abajo. Creo. No lo sé. Bueno. Pero en este baño tenemos una bañera. Y además tenemos la ducha al lado. O sea que podemos usar cualquiera de las dos cosas. Bueno. Me gusta que tengamos opciones. Y nos quedaría la planta número 3. Así que volvemos al ascensor. Aquí estamos. Y le damos a la planta número 3. Que sería esta. Tendríamos nada más entrar al final del pasillo. Un par de sillas. Para mirar pues al horizonte. No sé. Sin más. Después a la izquierda tendríamos un pequeño... No. Tendríamos una habitación. Como veis aquí. Bastante equipada. Con su ordenador y todo. Pero es que además también tenemos un gimnasio en la propia habitación. O sea que está bastante bien. Y aquí tendríamos la caja fuerte con todo el dinerito. Y una maleta. Pues por si algún día nos tenemos que ir. Ya tenemos la maleta preparada. Y bueno. Esto sería todo lo de la habitación. Después por aquí a la derecha. Al salir del ascensor a la derecha. Tendríamos una especie de despacho. Podríamos decir. Con un sillón. Una estantería. Y un escritorio con tres pantallas. Fijaros aquí. Con mis tres pantallas. Y nos quedaría la última habitación. Que sería un baño. Un baño que creo que solo hay dos en toda la casa. Y en la planta de abajo ninguno. O al menos creo recordar eso. Que solo tendríamos la bañera. Pues bueno. Sin más. Y el lavamanos y el retrete. Bueno la verdad es que está bastante bien. La casa me gusta mucho. Porque está ambientada en lo mismo que es Pac-Man. Y bueno. No sé. La verdad es que me ha gustado. Sinceramente. ¿Por qué no baja? Vale. Ahora. Y pues eso sería el tour de la casa. Así que ahora lo que vamos a hacer. Es que os voy a enseñar la habitación secreta. Para ello. Ya estamos en el sitio correcto. Porque si os habéis fijado. Aquí tenemos en la pared. Esto de aquí. El Pac-Man. Y tendríamos que llegar aquí. Pero para ello. Para ello. Tendríamos que venirnos a la zona de atrás. Y como veis. Tenemos una serie de controles. Que pues bueno. Para llevar al Pac-Man. A su puntito. Para que se lo coma. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Fijarnos en esto. ¿Qué tiene que hacer el Pac-Man? Pues. Derecha. Arriba. Izquierda. Vale. Derecha. Arriba. Izquierda. De acuerdo. Pues venimos aquí. Y le damos. Derecha. Arriba. Arriba. Izquierda. Vale. Ya tendríamos eso. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Derecha. Arriba. Izquierda. Pues. Arriba. Derecha. Abajo. Vale. Pues hacemos eso. Arriba. Derecha. Abajo. Vale. Ya tendríamos esto por aquí. Y ahora tendríamos que hacer. Derecha. Abajo. Derecha. Derecha. Abajo. Derecha. Vale. Pues hacemos. Derecha. Abajo. Derecha. Y si no me equivoco. El último es. Arriba. Y efectivamente. Ya lo tendríamos todo. Es tan sencillo como hacer eso. Y se nos aparecería el portal por aquí. Así que. Opa. 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 Pero hay fantasmitas. Vale. 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 A ver. Pues tenemos esto por aquí. Que somos los Pac-Mans nosotros. Así que vamos a pillar todos los puntos. No sé si tiene algo que ver. Pero yo los voy a pillar la verdad. Porque creo que si los pillamos todos. Igual es cuando nos dan el regalo. ¿No? Podría ser. No sé. Yo los voy a ir pillando todos. Aunque lo estoy haciendo un poquito regular. Porque. Vale. Lo estoy haciendo un poco regular. Porque me estoy dejando un montón de puntos. Por todo el mapa. Pero bueno. Yo voy pillando. Y los que me falten. Pues ahora vamos a buscarlos. Vale. Esto por aquí ya estaría. Venimos por aquí abajo. Vale. Por aquí. Perfecto. Perfecto. No gires. Vale. Pillamos esto. Venga. Súper rápido. Este y este. Y este por aquí. Vale. Me tengo que ir corriendo. Porque si no me pilla. Vale. ¿Qué nos queda? Pues por aquí esto. Vale. Voy a subir por aquí primero. No gires. No gires. No gires. No gires. Ha girado. Ha girado. Chicos. Vale. No pasa nada. Me vengo por aquí. Pillamos esto. Y esto. Ya está. ¿No? Ya está. Ya está. Los hemos pillado todos. Y aquí tendríamos nuestro regalito. Así que me subo aquí. Para que no me puedan pillar. Pero... Como... No. He salido sin pillar el regalo. No, 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 no. Mal, chicos. Mal. No. Otra vez. No sabía que se podían saltar las paredes. Eso está un poquito irregular. Vale. Venimos por aquí. Chicos, ¿por qué no me deja pillar el regalo? Ahora, ahora. Tenemos que estar ahí encima. Vale. Abrimos el regalo. Y nos toca una casita de estas. Que no sé si la tengo. Yo creo que sí. Pero bueno. Pues eso sería todo. Espero que os haya gustado un montón. Me gustaría que en los comentarios dijierais que os ha parecido la actualización. A mí me ha parecido muy original el tema del Pac-Man. Disculpad. Es una casa que no habíamos visto nunca. No sé. Me ha gustado un montón el tema de ser un Pac-Man y conseguir todos los puntos para que nos den el regalo. La verdad es que me ha gustado un montón. Pero me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Así que bueno. Os recuerdo que tenéis mis redes sociales en la descripción. Mi perfil de Roblox. Mi Twitter. Mi Instagram. Discord. Todo lo tenéis en la descripción. Os quiero un montón. Y... ¡Chao!